Queridos suscriptores, hoy venimos a ver a Ingrid. La última vez que llegó doña Vilma a mi casa, pues yo le dije, ¿verdad?, de que realizara los exámenes y que si necesitaba algún medicamento, pues nosotros íbamos a venir a ver qué era lo que necesita Ingrid, ¿verdad? Entonces, esperamos encontrarla en la casa. Bueno, yo le llamé y le dije que íbamos a venir. A ver si está bien. Entonces, acompáñenos a ver cuáles fueron en realidad los resultados de los exámenes de Ingrid. Compañenos, todos los días. ¿Hagas dame? Ajá, cuídame. El Firu, salió el Firu. ¿Cómo se llama el Firu? ¿Cómo se llama? Firu. ¿Cómo? Bien bonito el color. No tiene nombre. Muy mal. Solo vino. Hola, Gustavo, ¿verdad? Sí. Gustavo. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? La protege, la protege. Ah, malanga. Malanga es. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Él. Sky. ¿Sky? Sky. Sky de Pau Patrol. Hola. Ah, la malanga la está cosiendo ahí. No, la cosí. Y ya solo la asa. Ajá, no, la tengo que ir ahí para que se me dice todo eso. ¡Campa! Y ahora anda sin zapatos, mamá. Quiero ver. Ay, las botas le hacen ampolla acá, ¿verdad? No hubiera de que a ella eso le salió cuando ella tenía dos meses de nacida. Eso como, como ampollitas. Espérense, mi amor. Gustavo. O sea que esto, esto ella lo tenía, aunque usted no le pusiera zapatos. Ajá, sí. Desde pequeñita, bebé. Sí, yo me di cuenta cuando ella tenía dos meses de nacida, que eso a ella le fue saliendo. Igual esto. Esto de aquí, ve, ella no lo tenía. Es que prácticamente el piecito como que hizo otro, otro talón, ¿verdad? Ajá, porque como ella aquí tiene goncito, aquí debajo tiene algoncito. Entonces ya aquí, esto lo traía, y se empezó a salir a ella cuando ella tenía dos meses de nacida. O sea, prácticamente tiene dos, aquí y aquí. Ajá. Tiene el de aquí y tiene este. Y este que es el ojito de pie. Ajá. Y aquí de este lado no se le toca... Sí, pues... Nada. No te duele cuando te tocamos, mi amor. No. No te duele nada. Lo único es que caminar descalza no puede. No. Tú no estás sentada ahí porque yo le dije que se quitaran un poco los zapatos para que descansen sus pies. Ajá. Porque está ella sentadita y se los quita. Pero media vez ella... ¿Y así descalza? ¿Se desbalancea o qué pasa? O sea, de que descalza sus pies le quedan así, mire. ¿Y le lastima? Sí, le lastima. Sí, pues... Ajá. 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 Sí, mire. Vaya, es trompa. Trompa, se llama. Sí, le pusieron los bienes. ¿Por qué solo trompa se hace? Solo cara. Que es de mi abuelo. Y mi abuelo dijo que así le iba a poner. ¿A usted tiene abuelito todavía? Sí, mis abuelitas están ahí. Mi abuelita, ella, tiene un gran boro. Ay, de verdad. Yo pensé que usted... ¿Y papá ya no tiene solo abuelo? Ya, mi papá. Mi mamá vive ahí arriba. Ajá. ¿Y la abuelita tiene el bodoque? ¿Por qué le pasó? Ella ya no mira. Ella ya no oye. Por eso ella como llora. ¿Por qué? Ella no mira. Ella no oye. ¿Y solita vive ahí? Con mi abuelito. Hay una amistía que los cuida. Ajá. Hay una amistía que los cuida. Ella está con ellos de las ocho de la mañana para las ocho de la noche. Y mi mamá que la viene a ver. ¿Cuál? ¿Ah, si viene su mamá? Sí. Papá, deje la sola. Ajá. Bueno, y doña Vilma, ¿qué le dijeron a la nena? ¿Qué quiere, mamá? Pues viera de que a ella le dieron metronidazol y le dieron antibiótico. ¿Pero entonces no era hepatitis? No, dice la doctora. Me dijo que no. ¿Qué eran hepatitis? Le salió que era infección urinaria y amebas. Mire, pues. Ajá. Lástima porque de haber sabido no se hubiera atrasado la cita con el médico. Entonces me dijeron de que, pero póngale que con el, para el 22 ya es este lunes. Sí pues, pero ya empezó a dar su medicamento. Ya. Ah, bueno, nosotros veníamos para ver si había algo que comprarle, si le faltaba. No, gracias a Dios, no, señor. ¿Allí en el centro de salud? Sí, me dieron el metronidazol y me dieron el antibiótico. Ajá. Pero primero me dijeron. ¿Y cómo la mira usted? Pues gracias a Dios, ella come bastante, señor. Ella no comía. ¿Y el orin ya cambió de color? Ya, ya le cambió. Ya le cambió. Ya le cambió. Yo sí, ya me di cuenta yo ya de que le cambió y el, hay que darle primero el metronidazol y ahí se le va a dar el antibiótico. Bien. Ajá, entonces lo que me dijeron fue de que si le podía comprar vitamina, que le comprara vitamina. Ajá. ¿Por qué? Después de desparecimiento. Ajá, después del antibiótico. Ajá. Sí. Ah, bueno. Ahora hoy temprano fui a dejar unas muestras del nene porque viera que igual él me padece mucho de tos. Y entonces me, me dijeron que si en el pueblo andaba cuando, cuando la llamé. Ajá, ya. Ajá, en el pueblo andaba y me dijeron de que tenía que ir a dejar una muestra del nene igual de esas porque él, él me padece mucho de tos. Ajá, y un poco también del estómago. Sí, pues. Entonces me dijeron que le iban a hacer exámenes a él también. Como ese día cuando fui al centro de salud día viernes, a los dos los pasé. ¿A los dos pasó al menos? Sí. Lo único que sí me costó porque, póngale puede que primero me pasaron a la nene, de último al menos. Sí, pues tuvo que esperar. Ajá. ¿Todo el día? Ah, como a la una. Ajá. Ajá. Ajá, bueno. Sí. Me huele su malanga. Ajá. Ajá. ¿Y qué por ahí la cocí primero? Sí, la cocí primero. Ajá. Y la cocí primero, está la puso sobre la parrilla para que se quede la tortilla. Ajá. Ajá, por la tortilla. Sí, aquí la cocí. ¿Sólo con sal? Sí, solo con sal. Solo con sal. ¿Y su esposo? Pues mira de que él ha estado un poco malo también. ¿También? Sí, por eso hoy no fue a trabajar porque está un poco mal. Sí, ahí está. Ajá. ¿Qué le pasó? Pues mira que nos atacó duro la gripe, pero ahí le agarró con calentura porque como él fue trabajando en la bananera. Pues madruga. Ajá. Y no es mucho lo que se gana, es poquito. Madruga y ya viene de noche. Ajá. Él se va a las tres y media, tres y veinte para la carretera. Ah, porque aquí entran las camionetas, pero casi no entran aquí porque como bajan gente. Y es más allá. Sí. Ajá. Bueno, entonces doña Vilma, seguimos con la misma decisión, ¿verdad? Sí. ¿Para el cuánto dijo veintidós? Veintidós y veintinueve. Yo digo que mejor veintidós para más rápido, ¿verdad? Ajá, porque ahorita sí ya está ya bajo tratamiento. Sí. Y como el veintidós no la van a programar de una vez para la cirugía, sino que la van a ir citando y citando. Pues falta que ver qué es lo que diga el traumatólogo, porque yo cuando yo fui la otra vez, me dijeron que el traumatólogo iba a venir. Pero resulta que yo estuve llamando y llamando y me dijeron que no, que el traumatólogo no había venido. Y después me llamaron ya como a mediados de marzo, que me presentara con la nena. Me presenté con ella porque me llamaron un día jueves para el día viernes, me querían allá. Me presenté con la nena y me dijeron de que ella no entraba en la cirugía del año pasado, de este año que pasó. ¿Por qué? Pues porque dice que estaban operando a los que habían entrado hace cuatro años. Ajá. Sí, se lleva tiempo. Muy bueno. Entonces, por favor. Me gustaría conocer a su abuelita. Ahí está. Vamos a ver. Podemos. Vamos a ver. ¿Era se los puede poner solita? Sí. Miren, miren. ¿Cómo van los zapatitos? No ha preguntado. No hubiera, pero ya ahorita, como ya este jueves, a justo, ¿qué? 15 días. Ajá. Ah, 15 días, va. Entonces, está entre 15 y 20 días. Ah, bueno. Ajá. Pero no ha llamado. No, no ha llamado porque el don no tiene teléfono, dice. Sí, me dijo él. Yo ahora voy a estar llamando, me dijo. Cuando ya estén, me lo viene a recoger, me dijo él. Ah, ya. Bájese su destino, ¿no? Ella ya se los sabe amarrar. Sí, ya se los pone. Yo pensé que le costaba un poquito más. No, porque como ya primero le mete la punta al pie. Ajá. Bueno, entonces vamos a ir a visitar a la abuelita. ¿A qué te ha gustado? ¿Vamos a ir con la abuelita? No. ¿No querés ir conmigo a ir a ver a la abuelita? ¿Qué le enseñó a amarrárselos a usted? ¿Yo? Sí, como ella va creciendo también, entonces ya hay allá más. Vamos, pues. Vamos, papá. Bueno, la abuelita es buena. ¿Dónde es allá en la entradita? Sí, en la primera entradita. ¿No es la tienda? No, allá. Aquí vive mi hermana que se quedó sola. Ajá, se quedó con tres menas. Cuidado. Sí. Pero... Aquí es. Ahí estoy. Mira, ¿con quién vive acá? Solita. ¿Con mi abuela? Ah, ¿los dos? Ajá. ¿Solo ellos dos? Sí. Buenas. Abuelita. Venga. ¿Quién es usted? La Vilma. Buenas. Buenas. La vienen a visitar. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué? Paz. Una seño que viene a visitar a la nena. ¿Cómo se llama? Juana. Abuelita Juana. Ay, mi. ¿Cómo está, abuelita? ¿Qué? 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 Estoy sucio porque... ¿Qué tiene? Eh... Es hacerle mi pollo. Es limpio. No, mi mamá. Estoy sacudiendo y puede hacer todo sucio. Ah, ¿usted se pone a limpiar su casita? Sí. Sí, tengo mi hija ahí, pero... Escucha, papá, ¿qué va a limpiar? Como ella tiene su casa, un rato aquí, un rato allá. No le cansa el tiempo. ¿Quién desde la silla? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Mi esposa sabe dónde se... Ella no sabe. ¿Cuántos años tiene? La puntada está nechosa, ¿verdad? ¿Dónde está mi abuelito? Siéntese. Sí. ¿Qué manda? Ábrale ahí en la ventana. Vaya, ahí sientes. ¿Dónde se va a caer? Sí, a ver. Abuelita, cuidado, abuelita. No, 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 no Gracias por ver el video.